Entonces tengo que dejar de obedecer al hombre para obedecer a Dios. No importan las consecuencias, si nos matan, como hizo Nerón, obviamente muchos de los cristianos no le obedecieron a Nerón, a pesar de que Pedro le dijo honren al rey, ellos honraron al rey, se sometieron al rey, pero no le obedecieron, siguieron creyendo en Cristo, siguieron predicando en Cristo, aunque lo mataron. Ellos fueron a la obediencia a Dios. Entonces el principio de la obediencia a los hombres es menor, tú tenés que aprenderlo. Entonces el principio de la obediencia a Dios, y esto anotalo, escribilo, pensalo, masticalo toda esta semana, el principio de la obediencia a Dios está sobre el principio de la obediencia a los hombres. Existe un principio de obediencia a Dios y un principio de obediencia a los hombres. Yo, como estoy acá en la tierra, como somos humanos, obedecemos a los hombres, pero, si el esposo, escuchá bien, si el esposo no contradice a la Biblia, contradice a Dios, ¿a quién voy a obedecer? A Dios. No importa si sos mujer y tenés que estar sometida a tu esposo, pero tu esposo pasa a ser una autoridad indigna porque sale fuera de lo que la Biblia lo protege. ¿Ves? Autoridad bajo autoridad. Si sale fuera, queda fuera, se vuelve una autoridad indigna. Entonces, si vos estás, nosotros tuvimos un caso acá de una persona que trabajaba en un lugar y desde la gerencia se le propuso mentir para seguir teniendo buenos negocios. Entonces, ¿qué hizo la persona? Tenía que someterse, su misión, pero allí entraba en conflicto, ¿qué? Su fe y su conducta, sabiendo que si miente, dice la Biblia, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, allí deja el principio de sumisión, de obediencia a los hombres y pasa a obedecer a Dios, aunque perdió el trabajo. Tiene un costo, después vamos a hablar del costo. Obedecer a Dios tiene un costo, o si no, estaría esto lleno. Obedecer a Dios tiene un costo. Dice la Biblia que aquellos que queremos vivir piadosamente vamos a padecer persecución, porque tenemos tres enemigos que se nos vuelven en contra. Entonces, yo quiero que hoy vos aprendas, comiences hoy a pensar, sé que algunos no lo captaron mucho, pero hay dos principios. El principio de la obediencia a los hombres y el principio de la obediencia a Dios. Cuando entran en colisión, cuando hay un conflicto, la ley, por ejemplo, vamos a hablar de la ley. Nosotros tenemos leyes hoy en nuestro país. Nosotros tenemos que someternos a la ley. Dice Pedro, sométanse a toda la institución humana. Perfecto. Siempre y cuando, siempre y cuando, la ley no contradiga la Biblia. Si la ley contradice la Biblia, yo voy a desobedecer la ley, aunque vaya preso. ¿Entienden? Aunque tenga consecuencias. ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a la ley de los hombres. No me importa si la ley de los hombres dice otra cosa. Para mí, el principio de la obediencia a Dios está sobre el principio de la obediencia a los hombres. Bueno, entonces, la frase que hoy tenés que llevar es esta. Me someto si es posible. Porque no siempre es posible. Me someto si es posible. Es decir, si vos vas y tu papá te dice, no vayas a la iglesia, andá a drogarte, Dios te respalda si vos desobedeces a tu papá porque seguís el otro principio de obedecer a Dios. Es decir, mirá papá, todo bien con vos, te amo, te honro, sos mi papá, soy tu hijo, amémonos, pero en esta no estoy con vos. Te tengo que desobedecer y en esto no me voy a someter porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vos al mandarme a hacer algo en contra de mis principios, ya quedaste como una autoridad indigna y ya perdiste toda autoridad sobre mí y yo ya no me someto. Lo mismo con un jefe. Si un jefe te manda a hacer algo, es decir, mi jefe, todo bien, yo voy a hacer todo lo que sea correcto. Si usted me manda a hacer algo incorrecto, yo no lo voy a hacer, aunque me eche. Si quiere echarme, me echa, me indemniza, todo bien, pero yo tengo que obedecer a Dios que antes... ¿Y qué voy a comer? Tenés que pagar un precio. ¿Querés entrar al cielo? Tenés que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Entonces, no es fácil, entiendo que no es fácil, pero tenemos que tomar esa decisión. Entonces, me someto si es posible. Me someto si no contradice a Dios, ¿ves? Me someto si no contradice. La Biblia me dice que me someto a toda institución humana. Sí, porque está operando en el principio la obediencia a los hombres. Si el hombre deja de obedecer a Dios, pierde su autoridad, pasa a ser una autoridad indigna y me libera a mí. Yo tengo, no me queda ningún pecado. Aunque vea, pero... No. Yo tengo que... Entonces hoy los cristianos tenemos que aprender esto. Yo vi que muchos cristianos, organizaciones eclesiásticas, se sometieron a instituciones humanas tomando este texto, pero desecharon el principio mayor, que es obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya lo vamos a ampliar esto, pero es como una introducción para que vos comiences a entender cuál es tu conducta que tenés que tener frente a las instituciones humanas que nos hoy quieren modelar, como decía la palabra el domingo, nos quieren torcer. Nos quieren torcer. Y yo he sentido estos últimos días, esta semana, como una ola que se ha levantado, principalmente en las familias, que intentan torcerlos a ustedes, sacarlos del camino, y ustedes tienen que luchar en este principio. Obedecer mientras sea posible. Someterse si no contradice a Dios. Si no te deja ir a la iglesia, está contradiciendo a Dios. Entonces ya es una autoridad indigna. Y no te puede prohibir. Además, las leyes hoy te avalan. Y si no te avalan, Dios te avala. Entonces, me someto si no contradice a Dios. Para mí el principio mayor es obedecer a Dios. Lo mismo la esposa, lo mismo el empleado, etc. Que no nos torzan. El cristiano tiene que comenzar a poner las prioridades. Por eso estuvimos como estuvimos en la Argentina. Porque hemos mezclado tanto las cosas. Tenemos ejemplos de Daniel, de Sadrach, de Mesac, de Abednego. De muchos de ellos que dijeron al rey, rey, no te vamos a obedecer en esto. Me encanta. ¿Cómo se plantaron ellos? Dijeron, los voy a matar. Y bueno, si tenemos que morir, el Señor puede liberarnos. Pero si no, si tenemos que morir, morimos. Impresionante. Ese carácter es el que tenemos que tener nosotros. Me someto si es posible. Si me mandan a adorar una imagen, ya no. Lo lamento. Si yo hago esto, no. Me someto si no contradice a Dios. A quien le debo obediencia en prioridad. Me someto si no contradice a Dios. A Dios le debo obediencia en prioridad. Entonces, este es un problema que muchos tienen, que no saben cómo poner las prioridades. Muchos de ustedes ponen a la familia en prioridad y se olvidan de Dios. La familia tiene que estar en prioridad siempre y cuando no contradiga a Dios. Si no, ahí ya dejaste ese principio y ya la bendición deja de operar sobre tu vida. Entonces hoy tenés que aprender esto y aplicarlo. Obviamente hay un costo, obviamente se pierden cosas. Yo tengo muchos testimonios, puedo ser autorreferente de muchos testimonios, de muchas cosas que he vivido de toda esta gente que nos quiere torcer y nos quiere sacar. Porque son superiores, porque están sobre nosotros y nosotros tenemos que someternos. Si me someto hasta que contradiga a Dios. Cuando contradiga a Dios, entonces ya no me someto. Porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios da autoridad a los que entienden la sumisión. Yo vuelvo otra vez, necesitamos autoridad, pero yo necesito someterme. Si me voy a someter, fíjense, nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo legal, todo lo que sea correcto legalmente, todo lo que las leyes, todo lo jurídico, lo administrativo que nos piden, estamos tratando, esforzándonos para cumplir. Porque tenemos que someternos a toda institución humana para funcionar en esta sociedad. Pero en el momento en que nos pidan que hagamos algo que contradiga a Dios, ya no nos sometemos, porque empiezo a operar en otro principio, un principio mayor, un principio que va mucho más allá. El principio de la obediencia a Dios es más grande, el principio de la obediencia a los hombres es menor y está en prioridad. Entonces por eso vos tenés que conocer cómo operar en esa prioridad, cómo saber las cosas de Dios, cómo entender y que no haya confusión. Les hablo a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los esposos, todos tenemos que saber, a los que son miembros, a los que son ministros, a los que son colaboradores, todos tenemos que saber cómo proceder en nuestras vidas, en nuestra conducta. Entonces lo que Pedro nos enseña acá, lo que estamos aprendiendo, no tiene ninguna contradicción con la prioridad mayor que es obedecer a Dios. Yo me someto a la institución humana, pero si hay un problema, alguna contradicción, entonces yo ya dejo de someterme a esa institución y paso a obedecer a Dios. Yo sigo a Dios, sigo a Dios, no voy a someterme a alguien que tuerce las escrituras, a alguien que por más que tenga título, por más que tenga lo que tenga, no me voy a someter porque entro a operar en un principio que es la obediencia a Dios. Entonces hoy vos tenés que tomar en serio esto, no estés jugando a la iglesia, tenés que ser parte de la iglesia, tenés que ser miembro de la iglesia, tenés que poner las prioridades correctas, ordenar tu vida, ordenar las prioridades y comenzar a operar en estos principios que son los principios de la bendición para que un avivamiento llegue a nuestras vidas, para que un avivamiento llegue. Hablarle a toda una generación, miren, nosotros estamos luchando con toda una generación que son de nuestra generación que no entendió esto y que hoy está corriendo detrás del mundo y sus hijos no conocen a Dios y ellos están siendo tropiezos, son piedra de tropiezos de sus hijos. Ni ellos sirvieron a Dios ni dejan que sus hijos sirvan a Dios. Ellos no dejan hoy hijos que conozcan a Dios. Toda una generación que se apartó de Dios y que hoy con el dedito acusador porque soy tu papá, porque soy tu mamá. Así que papá, mamá, bajá tu dedito porque no tenés testimonio de nada. No sos nada, no hiciste nada, ni siquiera enseñaste a tus hijos a conocer a Dios. Ni siquiera enseñaste a tus hijos la prioridad de Dios. Dios, estoy furioso en contra de esto. Muchos años me callé, muchos años me aguanté, que un montón de padres con el dedito acusador se levanten para decirle vos no haces esto y vos quién sos, perdiste toda autoridad, sos una autoridad indigna. La verdad que como padres dan lástima porque no hicieron lo que tenían que hacer que era hacerles a sus hijos conocer a Dios. Y hoy dicen yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Y hasta algunos dan una trompada a la mesa y dicen porque te doy de comer. Pero esa es tu obligación, dar de comer. Pero también tu obligación era hacerle conocer a Dios y no lo hiciste. Entonces hoy tenemos toda una generación que está en contra de las prioridades de Dios, que está en contra de que sus hijos vayan a la iglesia, que prefieren que estén en un boliche y no en una iglesia con una Biblia. Que prohíben a sus hijos venir a orar a la iglesia. Es una locura lo que estamos viviendo, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es decir, estoy absolutamente en contra de esto, los declaro padres indignos, autoridades indignas no son dignos de llamarse padres porque le han sacado lo más importante. ¿De qué vale un padre que lo alimente a su hijo, que le dé zapatillas de 2.000 pesos y que el día de mañana cuando muera se vaya al infierno? Si ganaste todo el mundo y perdiste a tu hijo, ¿de qué te valió? Entonces, no han entendido la prioridad. ¿Entienden ustedes? Lo más importante es el alma. Lo más importante es la vida y la riqueza espiritual. Entonces hoy nosotros como iglesia y como ministros de Dios no podemos callarnos esto, no podemos seguir tolerando esto, hemos tolerado mucho. Pero el Espíritu Santo me sacudió estos días y digo, no puedo callarme más. No podemos dejar que nos sigan pisoteando a toda esta generación y que le estén impidiendo que conozcan a Dios, que le estén poniendo freno. Nosotros hemos tenido casos de padres que no dejaban a sus hijos venir a la iglesia pero le pagaban un remis a la madrugada para que vayan a bailar un boliche. ¿Ustedes creen que esos padres son dignos de llamarse espadres cuando están metiendo a sus hijos en la inmoralidad sexual? ¿Ustedes ni siquiera vamos a hablar del ambiente que hay en un boliche? ¿Les parece a ustedes que son dignos, que son autoridades? Son autoridades indignas. Son padres y madres que han perdido el rumbo. No hicieron nada para Dios y no dejan a sus hijos haciendo algo para Dios. Y eso lo van a dar cuenta. Dios nos pone a los hijos, los hijos son de Dios, no son nuestros. Nosotros somos administradores, le estoy diciendo a los padres. Como papá yo soy administrador de mi hijo y lo que tengo que hacer bien es enseñarle a conocer a Dios. Después tengo que darle educación, tengo que darle todo lo demás, alimento, tengo que preocuparme por sus necesidades afectivas, emocionales, pero yo tengo que asegurarme de que conozcan a Dios. Tengo que asegurarme, es mi misión. Está en la Biblia del principio hasta el fin. Por eso empecé diciendo lee la Biblia. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos sometamos a cualquier cosa y a cualquiera que se diga una autoridad, porque quizás sea una autoridad indigna. Entonces hoy nosotros estamos enfrentándonos en una guerra silenciosa, en una guerra fría, en una guerra real, en contra de una mentalidad de fracaso que no hicieron nada para Dios, que fueron muchos de ellos religiosos, muchos de ellos religiosos, pero no tienen ningún fruto de fe, nada. Voy a decir, ¿qué hiciste para Dios? Nada. ¿Qué hizo? Calentó un banco durante años y ahora su hijo ni siquiera calienta el banco porque no lo deja ir a la iglesia. No deja nada, no deja ni obra, ni deja un hijo que busca a Dios.